Yo creo que se ha hecho un esfuerzo por parte de Vox a la hora de presentar esto que no es adecuadamente valorado porque se le da en todos los medios, ya sean de una tendencia más de izquierdas o más de derechas, por perdido, por fracasado y tal, porque nadie quiere realmente apoyar a Vox de forma por lo menos pública. Yo creo que Ramón Tamámez ha demostrado que ha sido además escueto, parco, medido, económico en las palabras. Sólido. Sólido, sí, el rigor y la solvencia desde luego no se le puede discutir. Es bueno que haya pasado alguien independiente y transversal esa prueba del algodón a cómo está el sistema. Tú hablabas, Eurico, de autopsia, me parece que es el inventario de la situación, cómo está, es el estado de la situación. Le he rogado la expresión, y lamento no recordar a quién, a alguien, no sé si fuiste tú, Fran. Lo de autopsia lo dije yo, pero es la autopsia. Y además él ha sido en eso parco, porque no llegó a la hora y la respuesta del presidente del gobierno ha sido como dos horas. Para la respuesta de eso, pues no merecía el tema, porque además no ha dicho Ramón Tamámez, no se ha inventado nada, no tiene ninguna intención política ni partidista, ni tiene ninguna ambición personal, ha hecho todo en su vida lo que podía hacer. Lo ha hecho, como él decía, por prestar un servicio, de hacer un inventario de la situación o una autopsia, como tú has citado, Eurico. A mí me parece que él ha sido escueto y corto, ha demostrado sosiego, ha estado tranquilo. Se han tirado más a la yugular incluso los que se supondría que podrían ser sus aliados intelectuales o ideológicos, que serían de la izquierda. Tanto como intelectuales, José Luis, no, bueno, sí, sí. Bueno, pero bueno, el punto de vista del tronco ideológico. Es decir, hasta el punto de que yo he llegado a escuchar a comunistas y a viejos comunistas y tal, descalificar a Ramón Tamámez, ha saltado de estar en el pedestal de la objetividad de la izquierda marxista y no sé cuánto, de ser el mejor diputado, no, a decir que no ha sido nunca comunista, o sea, eso yo lo he escuchado. No, si es que Tamámez nunca fue comunista, ojo, cuando lo tenías con Cristina Almeida y con Santiago Carrillo liderando el comunismo español, nadie discutió eso, me parece que lo podían haber hecho antes y no ha sido comunista porque no le insultaron antes. Han esperado que se presentara la moción de censura para hacer esto. A mí me parece que ese inventario mesurado resume una situación, yo creo que eso hacía falta que alguien lo hiciera, creo que eso ha quedado ya para los anales de la historia del Congreso de los Diputados, porque está ya en el diario de sesiones y eso cualquiera que quiera dentro de unos años o de unos meses acudir a ese diario de sesiones va a estar y ahí se va a poder comprobar que efectivamente Ramón Tamámez no cometió ningún perjurio, ninguna injusticia política, no lo hizo con ningún interés, sino que hizo realmente un detalle de cómo está la cosa.